muy buenas noches estamos aquí en cambray del lado de santa catarina pinula como podemos ver una peña bien grande se vino abajo como a las 10 de la noche subterrando a muchas personas que vivían viven pues aquí en este lugar y como pueden ver hay muchas personas todavía que están cavando en otros lugares y hay gente pues todavía subterrada esperando que tal vez se pueda empezar a acabar para para ver si hay sobrevivientes un retumbo precedió a la tragedia que llenó de luto y destrucción a los habitantes de cambray 2 la noche del jueves un derrumbe causado por las constantes lluvias arrastró consigo a un centenar de viviendas llevándose con él la vida de hombres mujeres niños y ancianos rocas del tamaño de automóviles cayeron sobre las casas rompieron paredes y llevaron a su paso autos animales de corral y enseres domésticos en medio de la consternación por la tragedia vecinos afirmaron que nunca fueron advertidos sobre que ese sector era de riesgo sin embargo las autoridades dijeron que el área del desastre fue declarada de alto riesgo desde el 2008 y en el 2014 se entregó a la municipalidad de santa catarina pinula un informe sobre el peligro que corrían las personas que habitaban la zona la coordinadora nacional para la reducción de desastres con red informó que las labores de rescate continuarán durante el fin de semana reportó para prensa libre hoy luis velásquez